Buenas tardes. Desengáñense ustedes. El Quijote no es un libro escrito por Cervantes. Mejor dicho, Cervantes no escribió el Quijote. O si acaso, el Quijote no es un libro que Cervantes escribiera. O en la forma menos confusionaria, ya que he utilizado antes las más confusionarias, Cervantes lo compuso como si estuviera contándolo con palabras. Es un libro hablado. Dicho esto, casi podía dar por terminada mi intervención. Por otra parte, vuelve hoy al escenario, al ámbito de la oralidad. Un libro que nació para la oralidad. El teatro fue, además, uno de los primeros amores de Cervantes y uno de los campos en que quiso, primero con fortuna, luego, con fortuna, porque en ninguna de sus obras teatrales se les hizo ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza. Pero cambiaron los gustos y Cervantes se retiró de la práctica escénica, porque, como él decía, en los nidos de antaño no hay pájaros o daño. Vuelve ahora al teatro, vuelve al ámbito de la oralidad y yo también, porque hacía muchos años que no venía al teatro de Favón y en el último mes he tenido que venir dos veces, una a ver una obra mía, en colaboración con López de Vega. El caballero del Medo, pero el texto está muy revisado. Y ahora para actuar yo mismo. Por cierto, que en las invitaciones de la academia, que es tan conservadora, hablan del teatro Pavón. En Madrid hemos siempre dicho el teatro de Pavón, como el teatro de Lara, e incluso antes el teatro de Slava, frente al María Guerrero, Infanta Isabel y otra cosa. Yo recuerdo siempre una copla que cantaba una cocinera, vamos, aquí se estrenaron las Leandras, claro. Dice, vamos, a ver las Leandras al teatro de Pavón, a ver a la celiaga mes vestida de pichi bailando el yoyo. Y no decía el teatro Pavón, sino el teatro de Pavón, sino la cosa no consta. Cervantes, con el teatro, buscaba el éxito popular. Después de la aventura de la Galatea, una novela pastoril más bien sosa, que practicaba un género de moda, intentó el teatro, se retiró después, visto que no complacía ya su quehacer teatral en los escenarios, y en un momento determinado, utilizando papeles, trabajos que tenía hechos, previamente compuso el Quijote. Ya digo que no lo escribió, sino lo compuso. Y ese es un fenómeno, el éxito que inmediatamente tuvo la obra, que para mí sigue sin explicación. ¿Por qué? ¿Por qué? El Quijote es el libro de la literatura europea que durante 400 años ha sido un best-seller. Sin excepciones. En todos los lugares. No ha ocurrido nada parecido, ni con Dante, ni con Shakespeare, que han tenido sus períodos de oscuridad, y de gran oscuridad incluso. Pero antes no, regularmente, durante 400 años, ya digo, ha sido todavía hace muy poco, en el año 2002, el New York Times, con un jurado compuesto por una docena de los grandes escritores del mundo, proclamaba al Quijote como the world's best work of history. ¿Por qué? Por delante del torso y por delante de Proust. Es difícil explicarlo. Ahora bien, debemos partir de que ese es un hecho. Se explique como se explique, es un hecho. ¿Por qué es la mejor obra de ficción de todos los tiempos? Yo no sabría decirlo superficialmente, es una tontería. Un juego. Una trivialidad. Ahora bien, les voy a dar por lo menos tres rasgos, antes de que en una segunda parte tomemos en cuenta algunos aspectos lingüísticos, que parten de ese hecho, de la preferencia que el Quijote ha gozado durante toda la historia europea posterior. Dice Cervantes, en algún momento, que es un libro tan sencillo, una historia tan trillada y tan leída y tan sabida de todo género de gentes, que no hay nada que dificultar. No hay ninguna dificultad que no permita entenderlo a todos. Entonces, la primera reflexión que yo me hago siempre es, el Quijote es un libro muy sencillo, muy elemental, para que guste a todos, a grandes y a pequeños. Todos los grandes nombres de la literatura universal, con pocas excepciones, recientemente, diría yo, solo Nabokov, han proclamado ese dato. Y, ¿cómo es posible? Y me da un poco de apuro decirlo. ¿Qué haya sido el libro preferido, o uno de los libros preferidos, en el mismo momento, de Einstein y de Hitler? ¿Qué tiene este libro? Sin duda, una sencillez elemental, digo, que encubre por lo demás y que da ocasión a una especial hondura que no está ni en la superficie del argumento ni en los personajes, sino en la relación que se establece con el mundo de los lectores. Decía, y no es poco, decía, tengo aquí alguna cita al propósito, Hegel, que en el Quijote están los dilemas eternos de la metafísica. Para Dostoyevsky era el libro que el hombre debiera llevar consigo el día del juicio final. Hegel y Ortega no se chupaban el dedo. Si decían ello, si decían esto, será porque efectivamente lo veían así, pero al mismo tiempo el éxito universal y permanente de la obra postula que las razones de su encanto por debajo de esas seductores propuestas de un Dostoyevsky, de un Hegel, de un Ortega, han de estar en un común denominador que es accesible por igual a torpes y a discretos. ¿Dónde está ese trasfondo más significativo? La interpretación trivial difundida de la que no podemos librarnos es la que dieron los románticos alemanes. El Quijote cuenta y esto se puede decir de una forma u otra pero Schelling lo dijo en términos categóricos el tema último de la obra es la realidad la lucha de lo real con lo ideal. Puede ser. En cualquier caso el Quijote ha resistido la inevitable lectura que desde el romanticismo alemán se ha hecho con ese prisma o viéndolo con esa perspectiva que evidentemente no era en absoluto la intención de Cervantes pero que como todo gran libro y este en especial no está negado. Ahora bien si hubiera que proponer y ahora me voy a leer yo el núcleo último de una significación más o menos trascendente y a la vez capaz de llegar a todos los lectores una significación a todas luces no buscada por Cervantes y sin embargo admisible sin la menor violencia personalmente me atrevería a desarrollar un aspecto que Don Quijote ilustra en grado superlativo un rasgo fundamental de la condición humana. Y como me da corte hacer afirmaciones profundas por mi propia cuenta citaré a Sartre que en la Náusea por boca del personaje Rocantin dice que el hombre siempre un narrador de historias ve todo lo que le sucede a través de ellas y busca vivir su vida como si la contara y aquí además se enlazamos con el ámbito estilístico fundamental en la novela y sobre el que luego volveré. Vivir en efecto es contar. Decía Campoamor y la citaba Zorín vivir lo ha dicho un gran poeta es ver pasar sí ver pasar allá en lo alto las nubes pero también vivir es contar ir contándonos historias la más modesta acción o reacción cotidiana mi presencia aquí mi salida luego y no digamos los episodios cruciales de una existencia suponen siempre imaginar una narración en que nos corresponde el papel de protagonistas poner la prueba frente a las limitaciones y condicionamientos de las circunstancias y volvernos las luego a contar dentro de una trama más compleja de un relato mejor estructurado a la luz de los hechos que tenemos que tenemos presentes todo hombre y aquí vuelvo a excusarme de no hablar directamente porque me da apuro todo hombre decía Ortega es novelista de sí mismo original o plagiario más a menudo plagiario porque difícilmente esto sí que es mío deja de contársela de acuerdo con uno de los modelos narrativos que la experiencia ofrece y dentro de un repertorio cerrado de funciones y personajes acabo ya esta primera intervención Don Quijote y por la siguiente les pido atención porque aquí está la sustancia la sustantífica médula que diría Carlet Don Quijote ilustra en grado supremo esa dimensión constitutivamente narrativa de la vida y la ilustra provocándonos a un tiempo la risa y la adhesión llevándonos a contemplarlo con la cercanía de nuestros propios relatos pero con la tranquilizadora distancia de la ficción todo ello pediría más exégesis pero yo estoy convencido que un público tan notable no la necesita desocupado lector sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro como hijo del entendimiento fuera el más hermoso el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse pero no he podido yo contravenir al orden de naturaleza que en ella cada cosa engendra su semejante y así ¿qué podía engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío sino la historia de un hijo seco adellanado antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno bien como quien se engendró en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación el sosiego el lugar apacible la amenidad de los campos la serenidad de los cielos el murmurar de las fuentes la quietud del espíritu son grande parte para que las musas más estériles se muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo que le colmen de maravilla y de contento acontece tener un padre un hijo feo y sin gracia alguna y el amor que le tiene le pone una venda en los ojos para que no vea sus faltas antes las juzga por discreciones y lindezas y las cuenta a sus amigos por abudezas y donaires pero yo que aunque parezca mi hijo padre soy padrastro de don Quijote no quiero irme con la corriente del uso ni suplicarte casi con las lágrimas y los ojos como otros hacen lector carísimo que perdones o disimules las faltas que en este mi hijo vienes que ni eres su pariente ni su amigo y tienes y tienes tu alma en tu cuerpo y tu libre albedrío como el más pintado y estás en tu casa donde eres señor de ella como el rey de sus altavadas y sabes lo que comúnmente se dice que es debajo de mi manto al rey mato todo lo cual te exenta y hace libre de todo respeto y obligación y así puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere sin temor que te calumien por el mal ni te premien por el bien que digeres de ella solo quisiera dártela monda y desnuda sin el ornato de prólogo ni de la innumerabilidad y catálogo de los acostumbrados sonetos epigramas y elogios que al principio de los libros suelen ponerse porque te sé decir que aunque me costó algún trabajo componerla ninguno tuve por mayor que hacer esta prefación que vas leyendo muchas veces tomé la pluma para escribir y muchas la dejé por no saber lo que escribiría y estando una suspenso con el papel delante la pluma en la oreja el codo en el bufete y la mano en la mejilla pensando lo que diría entró a deshora un amigo mío gracioso y bien entendido el cual viéndolo tan imaginativo me preguntó la causa y no encubriéndosela yo le dije que pensaba en el prólogo que había de hacer a la historia de Don Quijote y que me tenía de suerte que ni quería hacerle ni menos sacar a la luz las hazañas de tan noble caballero porque como queréis vos que no me tenga confuso el que dirá el antiguo legislador que llaman vulgo cuando vea que al cabo de tantos años como ha que duermo en el silencio del olvido salgo ahora con todos mis años a cuestas con una leyenda seca como un esparto ajena de invención menguada de estilo pobre de conceptos y falta de toda erudición y doctrina sin acotaciones en las márgenes y sin anotaciones en el fin del libro como veo que están otros libros aunque sean fabulosos y profanos tan llenos de sentencias de Aristóteles de Platón y de toda la caterva de los de toda la caterva de los filósofos que admiran a los leyentes y tienen a sus autores por hombres leídos eruditos y elocuentes pues que cuando citan la divina escritura no dirán sino que son unos santos tomases y otros doctores de la iglesia guardando en esto un decoro tan ingenioso que en un renglón han pintado un enamorado distraído y en otro hacen un sermón cicocristiano que es un contento y un regalo oille o leille de todo esto ha de carecer mi libro porque ni tengo que acotar en el margen ni que anotar en el fin ni menos sé que autores sigo en él para ponerlos al principio como lo hacen todos por las letras del ABC comenzando en Aristóteles y acabando en Xenofonte y en Zoilo o Zeus aunque fue maldiciente el uno y pintor el otro también ha de carecer mi libro de sonetos al principio o al menos de sonetos cuyos autores sean duques marqueses condes obispos damas o poetas celebérrimos aunque si yo los pidiese a dos o tres oficiales amigos yo sé que me los darían y tales que no les igualasen los de aquellos que tienen más nombre en nuestra España en fin señor y amigo mío proseguir yo determino que el señor don Quijote se quede sepultado en sus archivos en la mancha hasta que el cielo depare quien le adorne de tantas cosas como le faltan porque yo me hallo incapaz de remediarlas por mi insuficiencia y pocas letras y porque naturalmente soy poltrón y perezoso de andarme buscando autores que digan lo que yo me sé decir sin ellos de aquí nace la suspensión y elevamiento amigo en que me hallastes bastante causa para ponerme en ella la que de mí habéis oído oyendo lo cual mi amigo dándose una palmada en la frente y disparando en una carga de risa me dijo por dios hermano que ahora me acabo de desengañar de un engaño en que he estado todo el mucho tiempo que ha que os conozco en el cual siempre os he tenido por discreto y prudente en todas vuestras acciones pero ahora veo que estáis tan lejos de serlo como lo está el cielo de la tierra como que es posible que cosas de tan poco momento y tan fáciles de remediar puedan tener fuerzas de suspender y absortar un ingenio tan maduro como el vuestro y tan hecho a romper y atropellar por otras dificultades mayores a la fe esto no nace de falta de habilidad sino de sobra de pereza y penuria de discurso queréis ver si es verdad lo que digo pues estadme atento y veréis como en un abridicerar de ojos confundo todas vuestras dificultades y remedio todas las faltas que decís que os suspenden y acobardan para dejar de sacar a la luz del mundo la historia de vuestro famoso don Quijote luz y espejo de la caballería andante decir le repliqué yo oyendo lo que me decía de qué modo pensáis llenar el vacío de mi temor y reducir a claridad el caos de mi confusión a lo cual él dijo lo primero en que reparáis de los sonetos epigramas o elogios que os faltan para el principio y que sean de personajes graves y de título se puede remediar en que vos mismo toméis algún trabajo en hacerlos y después los podéis bautizar y poner el nombre que quisieres ahijándolos al preste Juan de las Indias o al emperador de Trapisonda de quien yo sé que hay noticia que fueron famosos poetas y cuando no lo hayan sido y hubiere algunos pedantes y bachilleres que por detrás os muerdan y murmuren de esta verdad no se os dé dos maravillis porque ya que os averigüen la mentira no os han de cortar la mano con que lo escribiste en lo de citar en las márgenes los libros y autores de donde sacardes las sentencias y dichos que pusieredes en vuestra historia no hay más sino acá que hacer de manera que venga a pelo algunas sentencias o latines que vos sepáis de memoria o al menos que os cueste un poco trabajo el buscarle como será poner tratando de libertad y cautiverio non bene prototo libertas bendituraudo y luego en el margen citar a Horacio o a quien lo dijo si tratare del poder de la muerte acudir luego con pálida morsa ecopulsa pedepau peruntabernas reguncuetures si de la amistad y amor que Dios manda que se tenga el enemigo entraros luego al punto con la escritura divina que lo podáis hacer con tantico de curiosidad y decir las palabras por lo menos del mismo Dios ego ego autentico bovis dilíguite inimicos bestros si tratare de malos pensamientos acudid con el Evangelio decorde exeunt cogitaciones malae si de la instabilidad de los amigos ahí está cartón que os dará sudístico y con estos latinicos y otros tales os tendrán siquiera por gramático que el serlo no es de poca honra y provecho el día de hoy en lo que toca al poner anotaciones al fin del libro seguramente lo podéis hacer de esta manera si nombráis algún gigante vuestro libro haz el de que sea el gigante Golías y con solo esto que os costará casi nada tenéis una grande anotación pues podéis poner el gigante Golías o Goliat fue un filisteo a quien el pastor David mató de una gran pedrada en el valle de Terebinto según se cuenta en el libro de los reyes en el capítulo que vos hallare des que se escribe tras esto para mostraros hombre erudito en letras humanas y cosmógrafo haced de modo como en vuestra historia se nombre el río Tajo y veréisos luego con otra famosa anotación poniendo el río Tajo fue así dicho por un rey de las Españas tienes un nacimiento en tal lugar y muere en el mar océano besando los muros de la famosa ciudad de Lisboa y es opinión que tiene las arenas de oro etcétera si tratare de ladrones yo os diré la historia de Caco que la sé de coro si de mujeres rameras ahí está el obispo de Mondoñedo que os prestará a Lamia Laida y Flora cuya anotación os dará gran crédito si de crueles Ovidio os entregará a Medea si de encantadores y hechiceras Homero tiene a Calipso y Virgilio a Circe si de capitanes valerosos el mismo Julio César os prestará a sí mismo en sus comentarios y Plutarco os dará mil alejandros si trataredes de amores con dos onzas que sepáis de la lengua toscana toparéis con león hebreo que os hincha las medidas y si no queréis andaros por tierras extrañas en vuestra casa tenéis a Fonseca del amor de Dios donde se cifra todo lo que vos y el más ingenioso acertare a desear en tal materia en resolución no hay más sino que vos procuréis nombrar estos nombres o tocar estas historias en la vuestra que aquí he dicho y dejadme a mí el cargo de poner las anotaciones y acotaciones que yo os voto a tal de llenaros las márgenes y de gastar cuatro pliegos en el fin del libro vengamos ahora a la citación de los autores que los otros libros tienen que en el vuestro os faltan el remedio que esto tiene es muy fácil porque no habéis de hacer otra cosa que buscar un libro que los acote todos desde la A hasta la Z como vos decís pues ese mismo abecedario pondréis vos en vuestro libro que puesta que a la Clara se vea la mentira por la poca necesidad que vos tenía desde aprovecharos de ellos no importa nada y quizá alguno habrá tan simple que crea que de todos os habéis aprovechado en la simple y sencilla historia vuestra y cuando no sirva de otra cosa por lo menos servirá aquel largo catálogo de autores a dar de improviso autoridad al libro y más que no habrá quien se ponga a averiguar si lo seguiste o no lo seguiste no oyéndole nada en ello cuanto más que si bien caigo en la cuenta este vuestro libro no tiene necesidad de ninguna cosa de aquellas que vos decís que le faltan porque todo él es una invectiva contra los libros de caballerías de quien nunca se acordó Aristóteles ni dijo nada San Basilio ni alcanzó Cicerón ni caen debajo de la cuenta de sus fabulosos disparates las puntualidades de la verdad ni las observaciones de la astrología ni les son de importancia las medidas geométricas ni la confutación de los argumentos de quien se sirve la retórica ni tiene para qué predicar a ninguno mezclando lo humano con lo divino que es un género de mezcla de quien no se ha de vestir ningún cristiano entendimiento sólo tiene que aprovecharse de la imitación en lo que fuere escribiendo que cuanto ella fuere más perfecta tanto mejor será lo que se escribiere y pues esta vuestra escritura no mira más que a deshacer la autoridad y cabida que en el mundo y en el vulgo tienen los libros de caballerías no hay para qué andéis mendigando sentencias de filósofos consejos de la divina escritura fábulas de poetas oraciones de retóricos milagros de santos sino procurar que a la llana simple y sencillamente con palabras significantes honestas y bien colocadas salga vuestra oración y periodo sonoro y festivo pintando en todo lo que alcanzare de si fuere posible vuestra intención dando a entender vuestros conceptos sin intricarlos y escurecerlos procurad también que leyendo vuestra historia el melancólico se mueva a risa el risueño la creciente el simple no se enfade el discreto se admire de la invención el grave no la desprecie ni el prudente deje de alabarla en efecto llevan la mira puesta a derribar la máquina mal fundada de estos caballerescos libros aborrecidos de tantos y alabados de muchos más que si esto alcanzase no habría desalcanzado poco con silencio grande estuve escuchando lo que mi amigo me decía y de tal manera se imprimieron en mí sus razones que sin ponerlas en disputa las aprobé por buenas y de ellas mismas quise hacer este prólogo en el cual verás lector suave la discreción de mi amigo la buena aventura mía en hallar en tiempo tan necesitado tal consejero y el alivio tuyo en hallar tan sincera y tan sin revueltas la historia del famoso don Quijote de la Mancha de quien hay opinión por todos los habitadores del distrito del campo de Montiel que fue el más casto enamorado y el más valiente caballero que de muchos años a esta parte se vio en aquellos contornos yo no quiero encarecerte el servicio que te hago en darte a conocer tan noble y tan honrado caballero pero quiero que me agradezcas el conocimiento que tendrás del famoso Sancho Panza su escudero en quien a mi parecer te doy cifradas todas las gracias escuderiles que en la caterva de los libros vanos de caballerías están espartidas y con esto Dios te dé salud y a mi no me olvide vale de lo que le sucedió a don Quijote con unos cabreros después que don Quijote hubo bien satisfecho su estómago tomó un puño de bellotas en la mano y mirándolas atentamente soltó la voz a semejantes razones dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados y no porque en ellos el oro que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío eran en aquella santa edad todas las cosas comunes a nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto las claras fuentes y corrientes ríos en magnífica abundancia sabrosas y transparentes aguas les ofrecían en las quiebras de las peñas y en lo hueco de los árboles formaban su república las solícitas y discretas abejas ofreciendo a cualquiera mano sin interés alguno la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo los valientes alcor despedían de sí sin otro artificio que el de su cortesía sus anchas y livianas cortezas con que se comenzaron a cubrir las casas sobre rústicas estacas sustentadas no más que para defensa de las inclemencias del cielo todo era paz entonces todo amistad todo concordia aún no se había atrevido la pesada reja del corvo arado a abrir ni visitar las entrañas piadosas de nuestra primera madre que ella sin ser forzada ofrecía por todas las partes de su fértil y espacioso seno lo que pudiese hartar sustentar y deleitar a los hijos que por entonces la poseían entonces sí que andaban las simples y hermosas zagalejas de valle en valle y de otero en otero en trenza y en cabello sin más vestidos de aquellos que era menester para cubrir honestamente lo que la honestidad quiere y ha querido siempre que se cubra y no eran sus adornos de los que ahora se usan a quien la púrpura de tiro y la por tantos modos martirizada seda encarece sino de algunas hojas verdes de lampazos y hiedra entretejidas con lo que quizá iban tan pomposas y compuestas como van ahora nuestras cortesanas con las raras y peregrinas invenciones que la curiosidad ociosa les ha mostrado entonces se declaraban los conceptos amorosos del alma simple y sencillamente del mismo modo y manera que ella los concebía sin buscar artificioso rodeo de palabras para encarecerlos no había la fraude el engaño ni la malicia mezclándose con la verdad y llaneza la justicia se estaba en sus propios términos sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y los del interese que tanto ahora lo menoscaban turban y persiguen la ley del encaje aún no se había sentado en el entendimiento del juez porque entonces no había que juzgar ni quien fuese juzgado las doncellas y la honestidad andaban como tengo dicho por donde quiera sola y señera sin temor que la ajena desenvoltura y lascivo intento le menoscabasen y su perdición nacía de su gusto y propia voluntad y ahora en estos nuestros detestables siglos no está segura ninguna aunque la oculta y cierre otro nuevo laberinto como el de Creta porque allí por los resquicios o por el aire con el celo de la maldita solicitud se les entra la amorosa pestilencia y les hace dar con todo su recogimiento al traste para cuya seguridad andando más los tiempos y creciendo más la malicia se instituyó la orden de los caballeros andantes para defender las docellas amparar las viubas y socorrer a los huérfanos y a los menesterosos de esta orden soy yo hermanos cabreros a quien agradezco el gasaje y buen acogimiento que hacéis a mí y a mi escudero que aunque por ley natural están todos los que viven obligados a favorecer a los caballeros andantes todavía por saber que sin saber vosotros esta obligación me acogistes y regalastes es razón que con la voluntad a mí posible os agradezca a la vuestra toda esta larga arenga que se pudiera muy bien excusar dijo nuestro caballero porque las bellotas que le dieron le trujeron a la memoria la edad dorada y antojósele hacer aquel inútil razonamiento a los cabreros que sin responde y palabra embobados y suspensos le estuvieron escuchando yo he dejado antes reduciéndolas a cifra tres de las características del Quijote que contribuyen a explicar el éxito inmenso que a lo largo de cuatro siglos ha tenido mencionado al paso que es un libro divertido muy divertido que es un libro muy sencillo y al mismo tiempo que da pie a sumergirse en Honduras que desde luego estaban muy lejos de la mente de Cervantes pero que inevitablemente reflejan un aspecto permanente de la condición humana y he señalado otro aspecto estilístico y literario que ahora desarrollaré tampoco con demasiada detención la oralidad Quijote es una mina de sugestiones lingüísticas para comentar y sobre todo para comentar a quienes no son expertos por ejemplo como se pronunciaba la palabra que hoy articulamos con un abelar Quijote a lo largo del siglo XVI las consonantes que se representaban con X y G o J según las locales que las acompañaran en el segundo caso se pronunciaban palatales por el estilo de la TH francesa una sorda y una sonora pero como digo en el decurso del siglo XVI y en tiempos de la publicación de la primera parte en 1605 ya estaba generalizada la pronunciación velada con la parte posterior de la lengua como decían los fatalistas es decir nuestra pronunciación sin embargo sin embargo estaba habida todavía la pronunciación palatal como se prueba por el hecho de que en italiano se tradujo el nombre del protagonista por Quixote o en francés por Quixote y yo creo es una intuición pero pienso que suficientemente razonada que Cervantes mismo publicaba pronunciaba al antiguo Quixote porque Cervantes era un hombre de otro tiempo y en muchos aspectos además habiendo vivido tiempo fuera de la península y en particular en Italia su pronunciación como otros muchos aspectos de su literatura sobre ello vuelvo enseguida y mucho nos ha dicho el prólogo de la primera parte que acabamos de escuchar estaba fuera de onda pero es que todo en el Quixote es interesante si se quiere ver desde el punto de vista la lengua el ingenioso Hidalgo de Don Quixote de la Mancha reza la primera edición que por entonces perdón la primera edición de la primera parte que por entonces no era primera parte porque el Quixote estaba dividido en cuatro partes de forma que la segunda parte hubiera sido el segundo libro como dice Avellaneda el ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha posiblemente Cervantes y esto puede sorprendernos no mencionaba originariamente a Don Quixote en el título de la obra la obra se titulaba así consta en todos los documentos que tramitan la publicación de Quixote y así reza la última frase de la novela el ingenioso Hidalgo de la Mancha que es un perfecto en decasílabo pero Cervantes en la primera parte en la narración no llama nunca ingenioso al protagonista solo le aplica ese calificativo en los epígrafes en los títulos de los capítulos ¿qué quiere decir ello? y además hay otras pruebas en ese mismo sentido que muchas pruebas en ese sentido Cervantes introdujo la división de capítulos cuando el libro estaba escrito porque estaba escrito prácticamente sin divisiones como el flujo ininterrumpido de la conversación y si queremos irnos a la mancha todavía podemos sacarle punta al título desde una perspectiva lingüística en un foro de Cervantistas santo Dios se discutió cómo había que escribir la mancha la si con mayúscula con minúscula y el fallo de grandes expertos del Instituto Cervantes fue que con mayúscula con lo cual se convertía a Don Quijote en habitante de una región nacida con la constitución de 1978 cuando en castellano las regiones se han escrito siempre las barcelas las encartaciones el ampurdán se ha escrito siempre el artículo en minúscula ahora bien el aspecto que yo señalaba antes y esto se lo he contado un poco a título de curiosidad porque son cosas que sé que a la gente le gustan el punto que yo había subrayado y al que tengo que referirme es a que el Quijote la narración del Quijote se desarrolla con un cuento como una narración dicha de palabra contada hablada y eso como queda bien claro en el prólogo de la primera parte que acabamos de leer o de oír leer es un manifiesto contra la literatura de su tiempo para entendernos es una protesta no contra las personas de un góngora o un quevedo pero sí con el tipo de literatura que practicaba un góngora o un quevedo yo suelo tomar como ejemplo la frase con que empieza el capítulo sexto sexto pidió las llaves a la sobrina del aposento el ama que se ha mencionado en el capítulo anterior pidió las llaves a la sobrina del aposento es decir no las llaves del aposento a la sobrina sí no las llaves a la sobrina del aposento que es una frase que desde don Diego Clemencín de gloriosa memoria ciertamente ha causado siempre escándalo a los comentaristas porque en español hoy no podemos decir pidió las llaves a la sobrina del aposento no podemos mejor dicho escribirlo porque es una frase ambigua más aún gravemente confusionaria y el uso de la escritura nos impide utilizar expresiones que oralmente la inflexión el tono o las circunstancias hacen tolerable bien el Quijote está lleno y es un solo ejemplo claro está del tono general de la obra este tipo de incorrecciones en las que digo el Quijote está lleno hay cosas algunas muy divertidas el rostro de este mayordomo del duque que aquí está ¿quién está? el rostro el mayordomo o el duque y algunas realmente inimitables un libro en las manos que traía su compañero o sea que traía el compañero traía las manos bueno no sé exactamente pero nadie dudará nunca de lo que quiere decir un libro en las manos que traía su compañero todo esto y todo lo que ustedes puedan imaginarse cambios de sujeto saltos complemento de un complemento a otro pronombres que no se refieren al término que aparece sino a otro lejano o inexistente todo lo que ustedes quieran está presente en la prosa de Cervantes hay un chiste que hizo un discreto periodista y miserable persona César González Ruano que decía de una conferencia famosa en el Ateneo diciendo con el pelo teñido además de amarillo algo por el estilo diciendo que se nota que Cervantes era manco porque el Quijote es un libro escrito con los pies y algo de verdad hay en ella insisto aunque me duela citar a semejante personaje al día siguiente por cierto algún periódico publicó la reseña de la conferencia diciendo al señor González no le gusta Cervantes tendemos a pensar que la lengua escrita es un reflejo materialmente fiel de la hablada y no hay tal cosa y tenemos o debemos tener muy poca tolerancia a un estudiante o un escolar que presenta a una redacción donde dijera cosas como un libro en las manos que traía su compañero pues el maestro se lo cacharía y diría esto es un disparate y no es aceptable un buen castellano no crean que era muy distinta la situación a comienzos del siglo XVII anacolutos de ese tipo no eran de práctica común y eran a menudo en cambio objeto de reproche por parte de las gentes que se tildaban como dice el prólogo de la primera parte de gramáticos o humanistas y si sin embargo las normas que no eran tan rígidas sintácticamente no toleraban casos como esos y en cualquier caso eran enormemente más estrictas las reglas literarias y estilísticas que prescribían el lenguaje con que tocar determinados temas a cada clase social correspondía un lenguaje a cada tipo de situación un repertorio fijo de motivos la literatura estaba básicamente codificada y no era la literatura lo que se salía de esos márgenes no era de recibo un libro escrito con la fluidez de la palabra hablada que es caso de el Quijote ahora bien si hay algo que está claro es que Cervantes en la España de Felipe III era como el mismo dice un poetón ya viejo yo socarrón yo poetón ya viejo que miraba con distancia la literatura que entonces gozaba de más crédito es verdad que el Quijote lo dice el prólogo es una invectiva contra los libros de caballería pero también es verdad lo habrán oído ustedes que no se habla prácticamente para nada de libros de caballería se habla de los alardes de erudición que se acostumbran en los libros entonces de moda como eso seguramente lo que Cervantes tiene en la cabeza en ese momento la Arcadia de Lope la literatura era entre muchas otras cosas y llegó a serlo mucho más piensen en las cultas latiniparlas o en las preciosas ridículas una ostentación de saber una exhibición de lo que era en realidad el pozo que venía de siglos atrás del viejo humanismo renacentista Cervantes por el contrario me lea creía en una literatura de la verdad de la experiencia y de la vida una literatura abundante en casos estupendos no ajena siquiera al prodigio pero atenida fundamentalmente al criterio de la verosimilitud como tertium quit entre la realidad de la historia y la fantasía de la falda una literatura no sometida a las puntualidades de la verdad pero que aún así tiene que aprovecharse de la imitación estoy citando frases literales de Cervantes una literatura amena y ejemplar escrita a la llana con palabras significantes para que como hemos oído el melancólico se mueva risa el risueño la creciente el simple no se enfade el discreto se admide de la invención el grave no la desprecie ni el prudente deja de alabarla es decir la multiplicidad de objetivos todos satisfechos que he señalado ha sido uno de los comunes denominadores de la lectura de Quijote y de su consiguiente éxito pues bien el Quijote no está tanto escrito como señalaba al principio cuanto ha dicho está redactado sin someterse a esas construcciones literarias estilísticas sintácticas e incluso a veces morfológicas que practicaba la escritura de la época que estaba en el candelero la que los estilos en boga preclicaban y exalzaban a Cervantes el discurso le brotaba libérrimamente como en la charla diaria con una orientación con un horizonte de temas que tocar pero sin prever unos moldes que le den siquiera una primera forma cambiando de rumbo y de acento cada vez que una ocurrencia cruza por la cabeza introduciendo las palabras a medida que se presentan al espíritu y según la jerarquía con que se presentan no según las categorías gramaticales y retóricas características de la escritura ni menos aún de la imprenta ahora bien este modo de hacer a lo que saliere salga a lo que saliere dice alguna vez Cervantes atiento es también la forma en que está construida la novela donde un porcentaje puede llamarse de tres o cuatro maneras los personajes otros personajes pueden tener tres veces en una misma noche porque la continuidad no es la de la fábula construida y escrita sino la del discurso oral Cervantes se sorprende una vez de que se les pongan se les puedan poner tachas tantas tachas a los libros impresos dice pues claro que se le pueden poner tachas porque se vuelve sobre ellos una y otra vez no se le ocurre que eso es exactamente la escritura y la imprenta ahora bien y tengo que acabar rápidamente esa oralidad no es simplemente un hecho de estilo es algo más y mucho más importante sobre todo en la historia de la novela porque es cuando sucede la única revolución literaria que ha ocurrido en los dos mil quinientos años de la literatura occidental es decir el nacimiento y la consagración de la novela realista el Quijote no es una novela realista propiamente cuando la fábula la historia es absolutamente inaceptable don Quijote a las dos horas de salir al campo habría sido detenido por la Santa Hermandad y mandado al hospital de Nuccio en Toledo no hay posibilidad de admitir que ocurriera nada parecido pero está todo contado en el estilo familiar doméstico con la prosa de la vida y todo se reduce por consiguiente a unos escenarios a unos personajes que aun siendo imposibles son profundamente verdaderos porque están dichos con la verdad de la lengua ordinaria las incorrecciones lingüísticas son únicamente una concreción de la perspectiva familiar corriente y moliente desde la que se contempla en el Quijote a personas y cosas atrayéndolas todas a un plano de experiencia común cuyo encumbramiento a norma de la ficción en prosa constituye un trance capital en la aventura literaria de Europa no es una novela realista pero el realismo profundo del Quijote está en el lenguaje con que se cuenta y que lo pasa todo por ese filtro de la realidad cotidiana Cervantes revoluciona la ficción concibiéndola no en el estilo artificial de la literatura según la falsilla de mayor prestigio en su madurez sino en la prosa doméstica de la vida pidió las llaves como pudo pedir las zapatillas muchas gracias de la discreta y graciosa plática que pasó entre Sancho Panza y su mujer Teresa Panza, y otros sucesos dignos de feliz recordación. Llegando a escribir el traductor de esta historia, este quinto capítulo, dice que le tiene por apócrifo, porque en él habla Sancho Panza con otro estilo del que se podía prometer de su corto ingenio. Y dice cosas tan sutiles que no tiene por posible que él la supiese, pero que no quiso dejar de traducirlo por cumplir con lo que a su oficio debía. Y así prosiguió diciendo. Llegó Sancho a su casa tan regocijado y alegre que su mujer conoció su alegría a tiro de ballesta, tanto que la obligó a preguntarle, ¿qué traes, Sancho amigo, qué tan alegre venís? A lo que él respondió. Mujer mía, si Dios quisiera, bien me holgara yo de no estar tan contento como muestro. No os entiendo, marido, replicó ella. Y no sé qué queréis decir en eso de que os solgara de si Dios quisiera de no estar contento. Que, maguertonta, no sé yo quién recibe gusto de no tenerle. Mirad, Teresa, respondió Sancho. Yo estoy alegre porque tengo determinado de volver a servir a mi amo don Tijote, el cual quiere la vez tercera salir a buscar las aventuras. Y yo vuelvo a salir con él porque lo quiere así mi necesidad, junto con la esperanza que me alegra de pensar si podré hallar otros cien escudos como los ya gastados. Puesto que me entristece el haberme de apartar de ti y de mis hijos. Y si Dios quisiera darme de comer a pie en juto y en mi casa, sin traerme por vericuetos y encrucijadas, pues lo podía hacer a poca costa y no más de quererlo, claro está que mi alegría fuera más firme y valedera, pues que la que tengo va mezclada con la tristeza del dejarte. Así que dije bien que holgara, si Dios quisiera, de no estar contento. Mirad, Sancho, replicó Teresa, después que os hiciste miembro de caballero andante, habláis de tan rodeada manera que no hay quien os entienda. Basta que me entienda Dios, mujer, respondió Sancho, que él es el entendedor de todas las cosas. Y quédese esto aquí. Y advertid, hermana, que os conviene tener cuenta estos tres días con el rucio, de manera que esté para armas tomar. Dobladle los piensos, requerid la albarda y las demás jarcias, porque no vamos a bodas, sino a rodear el mundo y a tener dares y tomares con gigantes, con endriagos y con vestiglos, y a oír silbos, rugidos, bramidos y baladros. Y aun todo esto fuera flores de cantueso, si no tuviéramos que entender con llangüeses y con moros encantados. Bien creo yo, marido, replicó Teresa, que los escuderos andantes no comen el pan de balde, y así quedaré rogando a nuestro señor o saque presto de tanta mala aventura. Yo os digo, mujer, respondió Sancho, que si no pensase antes de mucho tiempo verme gobernador de una ínsula, aquí me caería muerto. Eso no, marido mío, dijo Teresa. Viva la gallina, aunque sea con su pepita. Vivid vos y lleves el diablo cuantos gobiernos hay en el mundo. Sin gobierno salisteis del vientre de vuestra madre. Sin gobierno habéis vivido hasta ahora, y sin gobierno os iréis, os llevarán a la sepultura cuando Dios fuere servido. Como esos hay en el mundo que viven sin gobierno, y no por eso dejan de vivir y de ser contados en el número de las gentes. La mejor salsa del mundo es la hambre, y como ésta no falta a los pobres, siempre comen con gusto. Pero mirad, Sancho, si por ventura os viéredes con algún gobierno, no os olvidéis de mí y de vuestros hijos. Advertid que Sanchico ya tiene 15 años cabales, y es razón que vaya a la escuela, si es que su tío el abad le ha de dejar hecho de la iglesia. Mirad también que Mari Sancha, vuestra hija, no se morirá si la casamos. Que me va dando barruntos que desea tanto tener marido como vos deseáis veros con gobierno. Y en fin, en fin, mejor parece la hija mal casada que bien abagarranada. A buena fe, respondió Sancho, que si Dios me llega a tener algo que, de gobierno, que tengo de casar, mujer mía, a Mari Sancha tan altamente que no la alcancen, sino con llamarla señoría. Eso no, Sancho, respondió Teresa. Casarla con su igual, que es lo más acertado. Que si de los suecos la sacáis a chapines, y de salla parda de catorcelo, a verdugado y saboyanas de seca, y de una marica y un tú a una doña tal y señoría, no se ha de hallar la muchacha. Y a cada paso ha de caer en mil faltas, descubriendo la inlaza de su tela vasta y grosera. ¡Calla, boba! Dijo Sancho. Que todo será usarlo dos o tres años. Que después le vendrá el señorío y la gravedad como de molde. Y cuando no, ¿qué importa? Séase ella, señoría, y venga lo que viniere. Me dio Sancho con vuestro estado, respondió Teresa. No os queráis alzar a mayores y advertir al refrán que dice, al hijo de tu vecino, límpiale las narices y métele en tu casa. Por cierto, que sería gentil cosa casar a nuestra María con un codazo o con caballerote, que cuando se le antojase, la pusiese como nueva, llamándola de villana, hija del distripaterrones y de la pelarruecas. No, en mis días, marido. Para eso, por cierto, he criado yo a mi hija. Traed vos dinero, Sancho, y el casarla, dejadlo a mi cargo. Que ahí está Lope Tocho, el hijo de Juan Tocho. Mozo, rollizo y sano, y que le conocemos. Y sé que no mira de mal de ojo a la muchacha. Y con este, que es nuestro igual, estará bien casada. Y le tendremos siempre a nuestros ojos. Y seremos todos unos, padres y hijos, nietos y yernos. Y andará la paz y la bendición de Dios entre todos nosotros. Y no casarme la vos ahora en esas cortes y en esos palacios grandes, adonde ni a ella la entiendan, ni ella se entienda. Ven acá, bestia y mujer de barrabás. Réplico, Sancho. ¿Por qué quieres tú ahora, sin qué ni para qué, estorbarme que no case a mi hija con quien me dé nietos que se llamen señoría? Mira, Teresa, siempre he oído decir a mis mayores que el que no sabe gozar de la aventura cuando le viene, que no se debe quejar si se le pasa. Y no sería bien que ahora, que está llamando a nuestra puerta, se la cerremos. Dejémonos llevar de este viento favorable que nos sopla. Por este modo de hablar, y por lo que más abajo dice Sancho, dijo el traductor de esta historia que tenía por apócrito este capítulo. No te parece, Animalia, prosiguió Sancho, que será dar bien con mi cuerpo en algún gobierno provechoso que nos saque el pie del lodo. Y cáse sea Marisancha con quien yo quisiere. Y verás cómo te llaman a ti, Doña Teresa Panza, y te sientas en la iglesia sobre Alcatifa, Albuadas y Arambeles, a pesar y despecho de las hidalgas del pueblo. No, sino estáos siempre en un ser, sin crecer ni menguar, como figura de paramento. Y en esto no hablemos más, que Sanchica ha de ser condesa, aunque tú más me digas. ¿Veis cuánto decís, marido? Respondió Teresa. Pues con todo esto, temo que este condado de mi hija ha de ser su perdición. Vos, haced lo que quisiéredes, ahora la hagáis, duquesa o princesa, pero séos decir que no será ello con voluntad ni con sentimiento mío. Siempre, hermano, fui amiga de la igualdad, y no puedo ver en tonos sin fundamentos. ¡Teresa! Me pusieron en el bautismo. Nombre, mondo y escueto, sin añadiduras ni cortapisas, ni arrequibes de dones y donas. ¡Cascajo! Se llamó mi padre. Y a mí, por ser vuestra mujer, me llaman Teresa Panza. Que a buena razón me habían de llamar Teresa Cascajo. Pero allá van reyes, no quieren leyes. Y con este nombre me contento, sin que le pongan un don encima que pese tanto que no le pueda llevar. Y no quiero dar qué decir a los que me vieren andar vestida a lo condesil o a lo de gobernadora, que luego dirán, mirad qué entonada va la pazpuerca. Ayer no se hartaba de estirar de un copo de estopa y iba a misa cubierta la cabeza con la falda de la salla en lugar de manto. Y ya hoy va con verdugado, con broches y con entono, como si no la conociésemos. Si Dios me guarda mis siete o mis cinco sentidos o los que tengo, no pienso dar ocasión de verme en tal aprieto. Vos, hermano, idos a ser gobierno o ínsulo y entonaos a vuestro gusto. Que mi hija ni yo, por el siglo de que no nos hemos de mudar un paso de nuestra aldea. La mujer honrada, la pierna quebrada y en casa. Y la doncella honesta, el hacer algo es su fiesta. Idos con vuestro don Quijote a vuestras aventuras y dejadnos a nosotras con nuestras malas venturas. Que Dios nos las mejorará como seamos buenas. Y yo no sé, por cierto, quién le puso a él don, que no tuvieron sus padres ni sus abuelos. Ahora digo, replicó Sancho, que tienes algún familiar en ese cuerpo. ¡Bálate Dios, la mujer! ¿Y qué de cosas has ensartado unas en otras sin tener pies ni cabeza? ¿Qué tiene que ver el cascajo, los broches, los refranes y el entono con lo que yo digo? Ven acá, mentecata ignorante, que así te puedo llamar. Pues no entiendes mis razones y vas huyendo de la dicha. Si yo dijera que mi hija se arrojara de una torre abajo o que se fuera por esos mundos, como se quiso oír la infanta doña Urraca, tenías razón de no venir con mi gusto. Pero si en dos paletas y en un menos de abrir y cerrar de ojos te la chanto un don y una señoría a cuestas y te la saco de los rastrojos y te la pongo en toldo y en peana y en un estrado de más almohadas de velludo que tuvieron moros en su linaje, los almohadas de marruecos, ¿por qué no has de consentir y querer lo que yo quiero? ¿Sabéis por qué, marido? Respondió Teresa. Por el refrán que dice, quien te cubre, te descubre. Por el pobre, todos pasan los ojos como de corrida y en el rico los detienen. Y si el tal rico fue un tiempo pobre, allí es el murmurar y el maldecir y el peor perseverar de los maldicientes, que los hay por esas calles a montones, como enjambres de abejas. Mira, Teresa, respondió Sancho, y escucha lo que ahora quiero decirte. Quizá no lo habrás oído en todos los días de tu vida. Y yo ahora no hablo de mío, que todo lo que pienso decir son sentencias del padre predicador que la cuaresma pasada predicó en este pueblo. El cual, si mal no me acuerdo, dijo que todas las cosas presentes, que los ojos están mirando, se presentan, están y asisten en nuestra memoria mucho mejor y con más vehemencia que las cosas pasadas. Todas estas razones que aquí va diciendo Sancho son las segundas por quien dice el traductor de esta historia que tiene por apócrifo este capítulo. Que exceden a la capacidad de Sancho, el cual prosiguió diciendo. ¿De dónde nace que cuando vemos a alguna persona bien aderezada y con ricos vestidos compuesta y con pompa de criados, parece que por fuerza nos mueve y convida a que la tengamos respeto, puesto que la memoria en aquel instante nos represente alguna bajeza en que vimos a la tal persona? La cual ignominia, ahora sea de pobreza o de linaje, como ya pasó, no es. Y sólo es lo que vemos presente. Y si éste a quien la fortuna sacó del borrador de su bajeza, que por estas mismas razones lo dijo el padre, a la alteza de su prosperidad, fuere bien criado, liberal, cortés con todos, y no se pusiesen cuentos con aquellos que por antigüedad son nobles. Ten por cierto, Teresa, que no habrá quien se acuerde de lo que fue, sino que reverencien lo que es, si no fueren los imbediosos, de quien ninguna próspera fortuna está segura. Yo no os entiendo, marido, replicó Teresa. Haced lo que quisiéredes y no me quebréis más la cabeza con vuestras arengas y retóricas. Y si estáis revuelto en hacer lo que decís, resuelto, has de decir, mujer, dijo Sancho, y no revuelto. No os pongáis a disputar conmigo, marido, respondió Teresa. Yo hablo como Dios he servido y no me meto más dibujos. Y digo que si estáis porfiando en tener gobierno, que llevéis con vos a vuestro hijo Sancho, para que desde ahora le enseñéis a tener gobierno. Que bien es que los hijos hereden y aprendan los oficios de sus padres. Enteniendo gobierno, dijo Sancho, enviaré por él por la aposta. Y te enviaré dineros, que no me faltarán, pues nunca falta quien se los preste a los gobernadores cuando no los tienen. Y vístele de modo que disimule lo que es y parezca lo que ha de ser. Enviadvos dinero, dijo Teresa, que yo lo vestiré como un palmito. En efecto, quedamos de acuerdo, dijo Sancho, que ha de ser condesa nuestra hija. El día que yo la viere condesa, respondió Teresa, ese haré cuenta que la entierro. Pero otra vez os digo que hagáis lo que os diera gusto, que con esta carga nacemos las mujeres de estar obedientes a sus maridos, aunque sean unos porros. Y con esto comenzó a llorar tan de veras como si ya viera muerta y enterrada a Sanchica. Sancho la consoló diciéndole que ya que la hubiese de hacer condesa, la haría todo lo más tarde que ser pudiese. Con esto se acabó su plática y Sancho volvió a ver a Don Quijote para dar orden en su partida. Gracias. 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 Gracias.